HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos en este día tan especial a la señora pastora Orellana hasta la colonia San Juan del Norte. La saludamos de parte de toda la familia, en especial sus hijos, nietos y bisnietos. Hoy es un día muy especial para una personita muy importante hoy que celebra 13 años. Saludamos a Diego Alejandro Ponce, que la pase súper bien, son los más sinceros deseos de parte de toda la familia Ponce. Hoy celebra nada más y nada menos que 91 años de vida, el mejor abuelito del mundo, don Hilario Ortiz. Hasta Lange Valle, los saludamos de parte de todos sus seres queridos que lo aman. El pequeño Josuán Yafet Caballero Díaz, hoy celebra su cumpleaños hasta la colonia Villanueva en el sector 4. Te saludan tus primos y toda la familia, en especial tu tía que te quiere mucho. Queremos saludar en este día tan especial a la princesita de la familia Chacón, la pequeña Nazaret. Te saludamos hermosa de parte de todos tus seres queridos, te deseamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Feliz cumpleaños! Queremos desearle a Oscar Rolando Salgado Quiñones. Por festejar un año más de vida, los saludan sus hijos y su esposa que lo ama mucho. Queremos desearle que la pase súper bien en este día tan especial a Janine Ponce. Te saluda tu mami, tu abuela, tus primos y todos tus seres queridos. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, el mejor padre del mundo de parte de toda la familia. Le deseamos un feliz cumpleaños, don Óscar Orellana. Los saludan sus hijos y todos sus seres queridos le desean que Diosito lo siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más. Doña Carmen y Dalia Flores hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida. Que la pase de lo mejor. Muchas felicitaciones a la hermosa Tracy Dayana Vaca Alvarado. Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños. Que pase un feliz cumpleaños le deseamos a Yalixa y Bet Lagos. Te deseamos que la pase súper bien de parte de tu mamá, tu papá, tu hermano y toda la familia Lagos te saludan hasta Dan Lee el Paraíso. Esta princesita hermosa es la pequeña Camila de Eras y hoy celebra su primer añito de vida. Hoy 14 de enero te saludamos hermosa y te deseamos un feliz cumpleaños. Las gemelas de la casa hoy están celebrando un año más de vida. Las saludamos a ambas, ellas son las princesas Ivonne y Elizabeth. Les deseamos que Diosito las bendiga, que guíe sus vidas siempre por el buen camino. La guapa Doris Figueroa hoy está celebrando un año más. Que la pase súper bien, le deseamos de parte de toda la familia que la pase de lo mejor. Este príncipe hermoso es el pequeño José Enrique Amador Munguía y hoy está celebrando un añito más. Te saluda toda la familia Munguía deseándote que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.